muy buena gente bienvenidos a gringel estamos en un nuevo capítulo generamos acá y vamos a continuar bueno vamos a continuar no vamos a comenzar una nueva serie gente ya terminé el modo historia creo yo supongo que terminó porque ya puse el modo malo que es el modo que no hicimos la cura y el modo bueno supongo que es el modo que conseguimos la cura no y yo creo que no hay más no creería que no más gente déjenme en los comentarios si hay algún modo final alternativo pero esta serie va a comenzar hoy gente que es el modo supervivencia gente vamos a poner supervivencia hay varias cosas modos adicionales o varias a ver un poquito a ver ok gente estuve viendo un poquito el tema de las de las bueno en estas modos no que hay el paseo es un modo súper fácil no consumos un siente bajo de todo este básicamente lo mismo ven presente que éste no tiene consumo no tiende no tiende no es para para centrarse en la historia y la exploración dice ven este es solamente para crecer que el que quiere centrarse en construcción y la exploración ven este la que nosotros jugamos gente normal todo normal el rey de la selva que tiene un poquito el consumo aumentado y aparte son los enemigos son más hostiles y las penalizaciones de cordura son mayores todavía son más te ponen más locos y te pones loco te pone más loco todavía ante y está infierno verde que este gringo no supuestamente la única que no me gusta gente es que si moris se pierde todo el progreso gente recomendado para jugadores veteranos podría poner este gente me gustaría poner este pero la cosa es que si muero se pierde todo el progreso gente y yo quiero probar todo quiero probar todas las plantas todos los que se pueda comer se me entiende entonces voy a comerlo como si se puede tener que se venda los pruebas vendiendo quiero probar todo para ver qué significa cada cosa veo que no te dan ningún mapa de lo que se puede hacer ni nada no sé qué hay que hacer probarlo probarlo y experimentar gente es lo que hay que hacer para poder explorar no así que voy a crear uno que se llama rey de la selva tal vez en algún futuro crear infierno verde pero bueno vamos a poner el rey de la selva gente un poquito más dificultad de la que teníamos ya ante pero no tanta no es un poquito más de dificultad las operaciones corduras son mayores recomendado para supervivencia es experto ese y esto para jugadores veteranos bueno vamos a poner el rey de la selva gente vamos a poner supervivencia rey de la selva apa tengo que guardar no tengo que poner igual donde guardar no sé cuál era el que yo guardé el último de la de la cosa creo que este es la última de la de la historia no lo voy a dejar por la duda ese porque no sé si me cambiará algo voy a poner acá abajo vamos a ok empezamos gente y donde me largo ni idea tenemos agua tenemos agua perfecto mapa mapa no tenemos no tenemos mapa gente a ver a ver inventario no tenemos absolutamente nada tenemos la radio pero no tenemos más nada perfecto en el cuerno tenemos aprendido unas par de cosas taladro antorcha bien tabaco la cordura y los elementos construcción que vamos a probar gente esto me voy yo estoy interesado en probar eso y las construcciones básicas de esto no perfecto gente me acuerdo igual un poco el tema a caminar por ejemplo esto para hacer ventaje gente me voy acordando un poco el tema a ver vamos a agarrar piedra gente lo primero y principal hay que tener cuidado con los enemigos porque son muchos ahora estamos en en otro modo de juego así que supongo son muchos ahora acá hay piedra que hay piedra vamos a empezar a recolectar en no me acuerdo muy bien dónde estoy hoja de piedra eso voy a empezar haciendo varias voy a empezar haciendo varias hojas de piedra a ver fabricar voy a hacer una para tener para coso para tener para cortar y otra para hacer una lanza perfecto y me queda uno para hacer un hacha bien bien volvemos bien esto podemos agarrar la fruta esta esta es buena es gusanos el gusanito tenemos acá para pescar gente si tenemos para caña y me tiene que dar un hueso perfecto gente un huesito saben para qué sirve el hueso no gente para para hacer como se llama esto me dio dos dos agujas de hueso perfecto escuché un ruido me caí todo no tenemos hacha todavía no pasa nada pero tenemos esta que vamos a fabricar a sacar esto ahí vamos así a pleno gente acuérdense que baja más rápido la comida baja todo acá más rápido a ver fabricar unas vendas bien fabricamos unas vendas estaría bien conseguir tabaco gente por si me enveneno a ver fabricamos vendas bien hacha de piedra esto para comer gusanitos para pescar creo ese no sé si ese la hacha de piedra una rama y una piedra era la hacha común no fruta fruta desconocida perfecto pero creo que se puede fabricar una pie un hacha mejor se acuerdan gente cómo se fabricaba no me acuerdo muy bien pero creo que era un palo este de rama no rama más grande ese eh este 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 perfecta esta con ehm lianas donde hay acá lianas gente donde hay sogas no quiero ir muy lejos donde estoy eh estoy cagado eh empezamos sin nada macho de vuelta con un lagazo ahí del bueno hay que tener cuidado por donde andamos eh acá 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 lianas 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 vamos vamos creo que nuestro es suficiente eh fabricamos perfecto bueno 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 vamos empezando a tope todavía me acuerdo un poco las cosas por eso y liana creo no la hacha perfectirijillo ok con esta hacha vamos a hacer una lanza la lanza se hacía con más lianas todavía si me equivoco voy a agarrar 2 por las dudas ya no sé dónde estoy eh no me guío todavía eh sé que hay un río pero no sé dónde estoy eh voy a meterme para allá que estaba más limpio o acá no sé ah mira ahí para tomar agua gente eh perfecto perfecto hay un poco de esa cosa no sé para quién ese para esa antorcha gente la buena eh la cosa esa sabía del árbol eh ahí te voy a agarrar por si necesito sed y necesito tomar agua del agua del río eh acuérdense que eso me quita los parásitos las abejas las abejas guarda 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 mira mira hay que fijarse en todo hoy eh ramita pequeña perfecto a ver voy a tirar este árbol porque no voy a tirar este que es más finito eh ahí vamos perfecto entonces tengo que poner fabricar era uno de estos uno de estos y una y una liana no? perfecto lanza gente lanza bien voy a agarrar todo esto que me va a servir que mierda ya empezamos y? ya empezamos bien eh a tope no 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 guarda guarda eh que yo más o menos se pelea gente eh que pasa loco que pasa que pasa loco se fue a la mierda o que onda? me caguí todo macho me caguí todo se me puso la piel de gallina macho eh se fue a la mierda no? pero no escuché que hablara nada eh mira hay gente bugeada ahí eh si están bugeados me pueden servir eh no 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 uuuh y eso? una raya una raya es la primera vez que veo una mantarraya gente eh mira recolectar a ver que me da que me dio? eh aguijón de raya no se para que servirá eh y carne de raya cruda perfecto dame un poquito de carne bien vamos todo bien vamos bien perfecto gente esto no se que planta hay gente pero lo voy a recolectar eh por las dudas me va a servir seguro uuuh no dura nada el hacha eh tengo que fijarme donde hacer la base eh una base chiquita aunque sea para tener eh ok vamos a buscar algo para hacer la base gente eh ni siquiera encontramos el mapa todavía por eso eh creo que ya se donde estoy gente eh a ver dame un segundo que voy a agarrar unas partes frutas que hay acá creo que ya se donde estoy gente se acuerdan? acá bien 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 estamos en un lugar conocido ya eh osea ya de acá nos podemos guiar si es que me acuerdo donde guiarnos osea acá tenemos que seguir el agua ven? ven? estamos en un lugar conocido necesitamos gancho acá para poder treparnos pero se acuerdan que yo tengo una minibase acá comidita caja de plantación pequeña ok hay que hacerse el tema de la plantación también todo eh me gustaría ir a donde está el aeropuerto se acuerdan del aeropuerto gente? porque ahí es donde pero necesito el gancho ok acá había una cueva acá cerca si 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 había una cueva gente si me puedo quedar dentro de la cueva mejor eh toma vamos vamos ok gente tenemos una minibase gente eh y con metal encima a ver eh... recolectar este que me va a dar carne perfecto perfecto bien tengo un montón de leñita me gusta hoguera tengo para hacer no? tengo para hacer refugio y lecho de hojas bien hoguera pequeña puedo hacer a ver el fuego puede atraer a visitantes indeseados eh eso me ahora me da miedo porque capaz que acá en el modo historia no traía mucha gente pero ahora me puede traer gente eh me puede traer people igual tengo lanzas ya eh a ver se pueden construir acá adentro? no se es enorme esto gente no va a poder construir ok 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 no se eh voy a buscar otro sitio gente si voy pegado contra la pared había algo por este lado gente? no me acuerdo eh tampoco me voy a meter a para revisar eh vamos a explorar hoy es el primer día gente hay que explorar un poquito no? todavía estamos bien así que hay que tener mucho cuidado solamente con las serpientes y esas cosas y las arañas obviamente hasta que... un tigre gente hay ahí eh ufff no 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 lo vieron lo vieron no? había un fucking tigre no se si era un tigre o una pantera o lo que sea era un tigre gente vamos a una mierda vamos a pegar por el culo por este lado mejor o sigamos el río me parece que si seguimos el río vamos a llegar eh eh perfecto perfecto gente hay que aprovecharlo las ayudas que no mandan ahí tenemos eh suciedad lavarse perfecto, perfecto vamos bien, vamos bien es más me voy a hacer una armadura ya eh ¿como era esa armadura? no me acuerdo eh de a poquito me voy acordando gente no me quiero acercar para aquel lado mejor eh vamos para allá ahí va, tenemos hojas de banano gente era fabricar era una hoja de banano tres huesos si no me equivoco y... soga no? y dos soga si armadura de huesos gente bien tenemos nuestra primera armadura de huesos eh que la vamos a poner en el brazo ¿por qué? porque si ¿cuánta durabilidad tiene? veintidón, tiene una mierda eh nos quedan dos huesos nomás eh lo cual me voy a hacer eh unas par de aguja tengo cuatro aguja me voy a hacer dos aguja más y... por las dudas eh siempre van a ir bien vámonos vamos a seguir el río gente si no recuerdo mal vamos a llegar a donde está la tribu a ver... vamos armadillo eh... lo voy a comer lo voy a recolectar perfecto vamos a seguir el río y creo que llegamos a donde estaba la... la zona de la tribu no? vamos bien de todo por ahora estoy siguiendo el río yo eh porque si no recuerdo mal nos llevaba... voy a agarrar unas par de piedra por las dudas siempre nos sirven de bien las piedras tengo un miedo macho hay un caracolcito acá también para la parrilla va a servir eh me hizo cagar todo el cerdo de mierda está buqueado está buqueado está buqueado gente acuérdense que si nos están ayudando hay que aprovecharlo eh agarralo hay que aprovecharlo gente es otra pieza de armadura bien estoy pesado eh la carne esta pesa mucho eh voy a dejar un poco la... la carne eh está todo bien pero es buena todo lo que vos quieras hasta viaja esto mirá aunque esta es raya la quiero probar eh le vamos tengo que conseguir soga para conseguir más armadura eh 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 llegamos 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 gente eh eh uff escucho ruido por todo lado eh no están en la tribu no? no 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 oh my god acá tenemos cosas para aprender ya de secado y esas cosas no? no lo voy a destruir por ahora pero va a servir gente todo a ver a ver a ver a ver soporte de secado de bambú gente tenemos... tenemos base eh tenemos base eh no tenemos el mapa gente ohhhh y ahora como hacemos? si no tenemos mapa que mierda gente no entiendo bueno bueno no importa no importa igual ya conocemos esta zona así que bastante bien bastante bien la verdad eh voy a... voy a construir vamos a construir gente hay que... que hay que hacer gente? lo que vamos a construir tenemos para dormir así que de eso no me preocupo ahora una par de hojita de banano eeeh... eeeh... un cuchillo de hueso perfecto eeeh... a ver... este lo voy a poner por acá este lo puedo sacar no? este lo puedo sacar por acá perfecto y este lo puedo hacer otra lanza eh cuando se me rompa este mira 3% le queda hasta más lo puedo hacer ahora si quiero eh bien eeeh... vamos a hacer la base eh vamos a construir acá una pequeña mini base eeeh... donde la puedo hacer acá lo que sea eh fabricamos a ver vamos a fabricar primero cuchillo bueno he hecho el cuchillo de hueso armadura de hueso para la... para la hoguera perfecto acá porque esta planta me dio... ah... honquitos bien... suciedad bien ok 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 mckay se esta haciendo de tarde? son las 5 y 40 eh eeeh... fabricar, fabricar gente refugio pequeño hay que hacer uno de estos si o si eh el cual voy a hacer por acá a ver ahí... ahí lo puedo hacer? no... ahí me gusta eh si no? esta muy en medio de todo ahí vamos bien la voy a dejar ahí esta es una rama larga la voy a dejar porque va a servir seguro a ver tenemos dos troncos acá no? verdad? si... los cuales ya vamos a empezar a utilizar bien bien uff estamos pesados eh estamos pesaditos bien uff a ver a ver a ver a ver hay que hacer una hoguera hay que hacer una hoguera macho hay que hacer una hoguera poner a cocinar la carne voy a hacer acá eh no pues no voy a ver nada ahí voy a hacer a un costado acá vamos queremos un hoguera eh perfecto y para prender la hoguera era este taladro rama tablón de parafuegos y ramas pequeñas ok tenemos tablón para me queda espacio no me queda espacio dice eh ok primero la sanguijuela no 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 hice cagada gente me coste dormir acá que pelotudo macho a ver me agarro hongo verdad? me agarro un... gusano? no 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 me agarro un gusano la... la sanguijuela si tengo perfecto no tengo que pelotudo que soy tengo aquí cama para dormir y estoy como tonto durmiendo acá en el pasillo a ver que hora es? las 10 y media tengo un poquito de stamina eh perfecto esto me va a servir lianas esto y esto y este vamos a armar eh estoy poniendo las cuerdas ya eh estoy poniendo las cuerdas no se cuantas tengo total acá tengo para agarrar perfecto me quedan tres y... justo macho bueno a ver este quedo ahí bugueado perfecto bien bien eh... tengo que agarrar eh... para ponerle al techo hojas de que? hojas de palmera bien acá ahí vamos eh eh... a ver si me deja poner me voy a dejar poner ahí... perfecto tenemos refugio gente lo primero que voy a hacer va a ser dormir gente porque ya estoy muy bien jodidos a las 2 de la mañana vamos a dormir eh... bien vamos estamos de día ya eh... perfecto hermoso de día eh... a ver... ahora la cosa no me acuerdo bien como era para crear los barcos y todo eso eh... pero... ya lo vamos a empezar a hacer eh... eh... no tengo espacio para guardar dice... vamos a fabricar eh... de hueso eh... vamos a conseguir más eh... vamos a conseguir más... lianas acá no hay no? verdad? no... se me esta puliendo toda la carne eh... hay que cocinarla eh... ahí tengo una más eh... bien perfecto... y cada vez que lo voy creando se va haciendo mejor me parece no? a ver eh... este brazo... 30% eh... cada vez que creo uno se va haciendo mejor... con más resistencia... pongo los brazos más que nada por si tengo que... parar algún golpe no? weee... este me da vendaje de osta... este era bueno no gente? creo que era bueno para los... también para el veneno eh... lo voy a dejar ahí eh... esto lo voy a dejar por acá... y ahora si... perfecto... y ahora puedo fabricar... con un palo de madera creo que era... no... palito chiquito... taladro de mano... que es para prender fuego si no me equivoco... espero... si... bien... bien 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 bien... bien bien bien... voy a agarrar unas cuantas hojitas secas gente... ahí vamos... vamos bien eh... vamos perfecto eh... le agarraste que el alcoholcito también va a servir para comida eh... el tonquito también... me gustaría conseguir hongos de los que sacan los parasitos eh... que ande ahí... bueno... uff... tengo miedo eh... eeeee... usar... y... ponemos una hojita seca... ¡hasta la mierda! ¡hasta la mierda! eh... eeeee... lo que no agarré fue una piedra grande ¿no? si agarro una piedra grande me da el... ese coso de trampa... mirá hay una manta... eso no lo había visto eh... eso es nuevo... ven ahí está la manta ¿ven? bueno supongo que es fácil de cocinar ¿no? fácil de atrapar... tengo... acá tengo ventaje gente... ventaje ventaje... bien... 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 sirve... todo el ventaje sirve gente eh... allá tengo un poquito para poder tomar agua eh... bien... vamos avanzando a poco eh... cerca del fuego... cordura más dos gente... me estoy... me estoy quedando un poquito al lado del fuego... para que me muente la cordura eh... nos estemos jodidos... hay una rana que se puede cocinar ahí ven... ahí va una eh... eh... carne cocinada... vamos... creo que me queda una también ¿no? se pudrió la otra queja de puta... ¿la puedo destruir a esta? añadir... destruir... confirmar... así no parezca ¿no? la comemos... y tenemos... proteína de la buena ¿no? perfecto... perfecto... esta me voy a comer... a ver... comemos esto... bien... este carajocito lo voy a cocinar... ahí... comemos esto... que nos va a dar witte todo... mira... perfecto vamos gente eh... nos curamos ahora... y salimos a explorar un poco más eh... no se cuanto iremos de capítulo ya... pero no... voy a tratar de no hacerlo muy largo eh... esa iguana... me va a estar rompiendo las bolas... la voy a cazar eh... toma... la casé eh... la casé gente... la casé eh... mira carne de iguanita tenemos gente... lanza de piedra... perfecto... tenemos carne de iguanita... también la vamos a cocinar gente... no va a venir bien... tengo que conseguir un coco también eh... es muy importante eh... ahora lo que me pregunto yo... como consigo el mapa gente... donde consigo el mapa macho... si no... 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 no tengo acá... acá tiene que estar el mapa supuestamente o no... caracolcito del bueno... este dura un día... 23 horas... todo bien... la cosa también es ver si yo puedo llegar al aeropuerto gente eh... que es lo que me interesaría a mí llegar al aeropuerto... porque... porque ahí tenemos una zona muy amplia... y... y está bueno para construir gente ahí eh... que es donde yo... que es lo que quiero hacer yo en esta serie... construir básicamente no... encima acá no hay más nada de importancia no... hojita de banano... nada no... eh eh... ahí tenemos una trampa eh... jaula de trampa... mira... mira... araña... si agarro eso... me va a envenenar gente... que mierda... la puedo matar... hay una araña... una araña errante brasileña ahí eh... mira ahí hay otra araña... mira mira... es que hay... hay por todos lados araña gente ahora eh... me parece que va a ir por todos lados ahora... que tanto me tengo que acercar para poder pegarle eh... unas bananillas... siempre viene bien... aquello es tabaco... aquello es tabaco me parece eh... sería muy importante conseguir tabaco gente eh... tabaco tabaco gente vamos vamos... tenemos tabaco para el veneno gente... tenemos tabaquito para el veneno... bien... bien bien bien... vamos a fabricar... fabricar... una... unas cosas que... decían que sería para el veneno también... me parece... me parece eh... eso sí... eso sí gente eh... hay que ir siempre atento... para no encontrarnos nada eh... acuérdense que esto se llama... se trata de supervivencia... no de ir a lo tonto ahí eh... una plumita... perfecto... vamos haciendo una plumita para... eh eh eh... haciendo plumitas para poder hacer el arco después... y unas par de flechas que nos van a venir bien también... ah... se acuerdan acá que estaba la... la cascada esta... piedra de obsidiana... y unas cuantas calaveras eh... no sé para qué serviría esto pero... estaba la cueva acá se acuerdan... los primeros días gente... me llevo una piedra porque... no sé eh... pero me llevo una piedra eh... eh... dejá la piedra ahí... hay que agarrar el tucanete... nos van a dar plumas gente con el tucanese... no consigo un coco macho... no me quiero ir muy lejos tampoco porque... eh... me voy a perder... a ver que me da... pluma pluma y carne de tucan cruda... buena será? vamos a aprovecharle y vamos a cocinarle... una carne de iguana... unas par de bananitas gente... perfecto... como vamos de agua... vamos a tomar agua... ya que estamos gente... así vamos... perfecto... no... mala idea... no me dio honguito... bien... no me dio... honguito... siempre me equivoco con honguito... no me dio... gusanos gente... ya son las... 6 y media... a la mierda como pasa el tiempo eh... como pasa el tiempo macho... eh... más cuando uno está cagado me parece eh... pasa mucho más rápido cuando uno está muy cagado más... gente la verdad... eh... fa... estaba esperando que caiga algún coco de esas palmeras... pero no cae ni uno macho eh... que yo vi caer un montón de veces los cocos de ahí de las palmeras... ahora que quiero un coco no va a caer ninguno gente... ¿verdad? carne de tucan... no sé si... cocina más uno mira medio... no sé si será buena la carne de tucan eh... efectos al consumir desconocidos... eh... bueno vamos a guardar un poquito la partida gente acá... y acá es donde... ahí voy eh... así... este va a ser el truquito para probar la comida... ven... podré haber puesto... me cago en todo que mierda eh... podré haber puesto gente el tema de la... de un poco más difícil el juego pero... si morís... es que acá podés morir en cualquier forma gente... podés morir en cualquier forma... no solamente probando comida se me entiende... 12 proteínas... y 10 de energía me dio la carne... este me lo voy a comer también... 3 proteínas... 1 energía... no te dio nada básicamente... ahí vamos eh... estamos bien... comiendo bien... perfecto... perfecto gente... bien alimentados... bien coso... ya es de noche gente... lo que voy a hacer es dormir... amanecer... y... vamos a dejarlo para el próximo... capítulo gente... que les parece gente... la verdad estuvo bastante bien el primer día eh... primer... bueno primer día son dos en realidad... a ver... vamos primer día... en realidad eh... pero en realidad son dos... porque... cuando amanezcamos va a ser el segundo día no... gente... espero que les haya gustado si así... denle un buen me gusta... si no te ha gustado suscríbanse... cualquier gusto me dejan en los comentarios... cualquier consejo me dejan en los comentarios gente... y... nos traigo viendo en el próximo... capítulo gente... hasta luego gente... chau... eh no no no... casi... casi... casi no... hasta luego gente... chau...